El país ha sufrido embates históricos desde abril del 2018 hasta la fecha en donde se vive otra Nicaragua y en la cual aún depende de los capitales financieros internacionales, dijo el abogado constitucionalista Fanora Vendaño durante un análisis de la situación sociopolítica que vivió Nicaragua en el año 2019. Es otra Nicaragua la que estamos viviendo, pero es una Nicaragua también que en el pragmatismo del análisis político tiene que tenderse que es la Nicaragua que venimos acarreando y formando por generaciones y que no puede ser desde ningún punto de vista, por muchos de los discursos políticos, una Nicaragua excluyente. Mientras el discurso de hermandad, solidaridad, paz y bien se contradiga con el acoso, con la represión, con el sometimiento a los empleados públicos, pues indudablemente esto nosotros no lo vamos a tener como un elemento que vaya a crear condiciones sociales de que se puedan implementar políticas públicas en función de lo que podría ser un reencuentro con la sociedad en los niveles más importantes, que son los niveles de los territorios. En el 2019, el presidente Daniel Ortega debilitó su gobernabilidad, puesto que usó la represión, entre otros temas, aseguró el abogado. Para mí, el gobierno del señor presidente Ortega, este año fue cuando más debilitó su gobernabilidad. Y puedo dar algunos puntos muy esenciales en esto. El primero y el más importante de todos, para mantener sus espacios de poder, tuvo que recurrir a una desproporcionada represión institucional. Ese es el primer elemento. Segundo, no pudo gobernar con los actores económicos lo que respecta la materia de economía, industria y producción. No pudo. Y en tercer lugar, no encontró eco en el área social, y en el área político de actores que podrían haber llegado a elementos mínimos de convivencia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.